Esta sería la base rítmica de la cumbia. Para mí, mi instrumento es una de las cosas muy sagradas, ya de que con el trabajo, con el río, con el lloro, porque sí, he llorado con este instrumento, he llorado, he reído. Gracias a este instrumento he viajado, he conocido personas que llevan mucho más tiempo en este ámbito como músicos. Mi vena artística nace desde mis abuelos, mis tatarabuelos, que ellos también fueron músicos en un tiempo. Desde allí fue en donde decidí, o se me implementó, se me abrió este ámbito de ser músico. En las casas nos poníamos en el patio con unas pimpinas. Las pimpinas se asemejaban a la tambora. Mi hermano agarraba unas tapas, unas ollas, cogíamos los potes de gaseosa y los llenábamos de piedra para hacer la semejanza del guache, y yo cogía un balde en donde semejaba el tambor. Desde allí, pues, mi madre y mi padre se dieron cuenta de que los tres queríamos ser músicos y nos implementaron a una escuela de formación que en este caso todavía existe, se llama Herederos del Folclor. No empecé como tamborero, sino como guachero, ya de que veía a las personas tocando este instrumento y le veía las manos cuarteadas, reventadas, con ampollas, ya sea de agua o de sangre. Y, pues, decidí no ejecutar este instrumento por esa misma razón. Pensé que mis manos iban a estar agrietadas, con ampollas, y, pues, decidí implementar el guache, ya de que era un instrumento mucho más fácil de ejecutar y mucho más fácil de acoplarse con los demás instrumentos. No recuerdo quién me enseñó. Yo veía los ritmos, veía quiénes los percusionistas en ese entonces, los veía tocar. De hecho, me venía para acá o para los festivales de cumbia y, pues, decidí a mirar, observar ese instrumento. Ya, entonces, desde allí me empezó a llamar la atención. No me importó ya después mis manos, no me importó nada de eso, y, pues, decidí implementar este instrumento. Me satisface ver a las personas que están a mi alrededor sonriendo, siendo alegre, bailando. Me da satisfacción ver a una pareja de cumbiamberos, ya sea de música folclórica, de otro tipo de música, y, pues, me da esa satisfacción porque estoy dándole a conocer y dando a generar mi cultura.